¡Suscríbete al canal! Salen juntos, trata de hacer la delantera al 11, Alborada Marina, estiró medio cuerpo, lo sigue por dentro, Rock Chevalier, desestribado en la tercera ubicación, corre Hank Chinasi, a la cabeza por fuera, está ubicado el número 10, Real, en los últimos 650, adelante corre el 11, Alborada Marina, cuerpo y cuarto, lo sigue por fuera, el 10, Unreal, dos cuerpos adentro, corre Rock Chevalier, cuerpo y tres cuartos por fuera, el 3, Hank Chinasi, en los últimos 440. Adelante siempre corre Alborada Marina, los de la quinta comienzan a volcar el codo, hacen su ingreso a la recta final, 300 para el disco, adelante Alborada Marina, tres cuerpos de ventaja, sigue abierto, Unreal, tercero por dentro corre, Rock Chevalier en los últimos 200 metros, adelante, Alborada Marina, estiró cuatro cuerpos, lo sigue por fuera, el 10, Unreal, el resto no descuenta, 50 para el disco. De punta a punta al 11, Alborada Marina, ganó la quinta y cruzaron el disco. De punta al 11, Alborada Marina, ganó la quinta y cruzaron el disco. De punta al 11, Alborada Marina, ganó la quinta y cruzaron el disco. De punta al 11, Alborada Marina, ganó la quinta y cruzaron el disco. De punta al 11, Alborada Marina, ganó la quinta y cruzaron el disco. De punta al 11, Alborada Marina, ganó la quinta y cruzaron el disco. De punta al 11, Alborada Marina, ganó la quinta y cruzaron el disco. De punta al 11, Alborada Marina, ganó la quinta y cruzaron el disco.